Al final de esta novena, te daremos la información y cómo deberás ungir este aceite y a quiénes. Pero no olvides suscribirte. Es gratis. Sin esto, no ayudas a las obras de misericordia. No es suficiente ver el video. Recuerda que este será tu regalo a Mamita María por esta bendición que nos está regalando. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero vamos a pedir permiso a Dios Padre para que la Santísima Virgen esté presente, uniéndose con nosotros en la oración y para que siga bendiciendo nuestras rosas y el aceite. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pedimos permiso para que la Santísima Virgen María esté presente con nosotros, por lo que te ofrecemos un Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida. Una vez benditas las rosas, se colocan en agua que cambiarás cada tercer día. Colócalas juntos con el aceite de olivo y se ponen frente a la imagen y se reza lo siguiente. Tercer día Santísima Virgen de la Divina Maternidad Por el tercer mes de gestación en el que estuvo el niño Jesús en tu vientre, te pido bendigas este aceite y estos pétalos con tu amor. Amén. El Magnificado Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden suscribirse y si no activan la campanita y no eligen la palabra todos, no les llegarán nuestros videos. Den la manita de me gusta para que nos ayuden a que nuestros videos les lleguen a más personas. Aquí arriba les dejamos dos videos para que elijan. Que Jesús, María y José los bendigan siempre. Gracias. 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 Gracias.